El Taller de Charly Sueño que estamos en el taller de Charly Apagamos todas las luces y nos podemos a jugar a las escondidas Y yo y mi viejo nos vamos a esconder atrás de lo de Nacho Y nos quedamos así quietos hasta no hacer ningún ruido Lo miro a mi viejo y veo que le empiezan a salir cormillos y pelo del cuerpo como lombrices Salgo y trato de empujarlo y meterlo dentro del baño Y las garras empiezan a romper la puerta Salgo corriendo y me meto en la oficina Y encuentro a Charly y al Heavy que me miran y no me dicen nada Hasta que empiezo a ver que sale pelo de la cara como víbora V. Cu. 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 Cu.ius Gracias por ver el video.